Esta es nuestra nueva casa. Una casa sustentable. Una casa open power. Una casa digital. El top, el best practice en México y en el mundo. Esta oficina representa todos los valores de la empresa, pero especialmente la innovación. Es una oficina que yo creo que es la mejor oficina de ENEL en el mundo y probablemente una de las mejores oficinas en México. Yo quisiera destacar dos cosas. Lo primero lo hemos hecho con la sonrisa porque es parte de nuestros valores. O sea, queremos lograr los mejores resultados. Para hacerlo lo hacemos con los mejores recursos humanos. Y para tener los mejores recursos humanos, también tenemos que tener el mejor ambiente posible de trabajo. Disfruten de esta oficina trabajando el mínimo posible para alcanzar los máximos de los resultados. Y compartiendo los éxitos con todos los compañeros. Gracias. Lo logramos. Una vez más. La verdad me encantaron las oficinas. Todo está excelente. Están muy agradables. Muy bien. Muy excelente. Muy bien. Una gran sorpresa. Padrísimas. La verdad muy padres. Muy acordea. La verdad muy cómoda. Y muy tecnológica. Está muy agradable. Es un ambiente mucho más abierto. Las plantas y los espacios más abiertos. Yo creo que va a ser una buena oportunidad para que todos trabajemos de manera más efectiva. La convivencia ahora con todo el resto del equipo. Estoy muy muy satisfecho.